Le están quitando el cerebro y el alma al pueblo argentino Esta basura llamada Javier Vilei Una basura fascista, nazi ¿Qué es esto? ¿En el eco, en el radio del eco pasa esto? ¿Y este tema de música qué es? Pareció raro esa declaración, es raro Es raro El boliche, el hacinero Los iba escuchando, quiero decirles La universidad de las madres Exactamente, en Cuirredón y Rivadavia ¿Qué pasa en Villalaza? Tanto policía, tanta gente, tanto tumulto Pregunta al vecino Está llegando el gobernador de la provincia de Buenos Aires Claro, igual que pregunte Sí, hay gente que no sabe No, bueno, bueno Usted porque trabaja en el eco No, 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 a ver Los actividades a IOMA, los padres autoorganizados Hola, ¿qué tal? No nos dejan entrar con los carteles Nos viene a apoyar un poquito Sí, sí, sí Porque no nos dejan entrar con carteles Nos dejan entrar solas ¿Quién es la orden? ¿De quién es la orden? Del gobernador Del gobernador Sí, sí, sí De la gobernación Especialmente un abuso de poder Total, dos señoras con los carteles Que no pueden entrar acá Totalmente pacíficas Solamente diciendo lo que les parece Dando su idea ¿Entraron los de IOMA? Pero escuchame, yo fui por el otro lado Y los policías más o menos me querían meter presa Sí, pero están los carteles de Axel Y están los de IOMA también Que pasaron Claro Y de Vila Sí, sí También seguramente Sí, sí Ok Detesto el autobombo Gestión tanto No, loco Pero siento obligación Fuiste, te hiciste votar La gente te eligió Y le querés contar a la gente Que le hiciste 100 metros de cordón Cúmete Hacés culiado Si es tu obligación Hacelo Que me venía refregada Con la plata a la pausa Me parece un cambio cultural Pero bueno Es muy difícil Eso debería haber una ley Que prohibida Definitivamente Que los recursos del Estado Pueden estar en autobombo Sin embargo Todas las gestiones municipales Provinciales Nacionales Se autoproclaman Hacedores de cosas Con la plata de la gente Así cualquiera pica ¿Cuándo inaugura La pista Señor Lunghi? ¿Ya lo está inaugurando hoy? ¿No? Perdón, no interrumpas Me da más pie para interrumpir Perdón ¿No es cierto? Los mamás le están corriendo Sí, le estaban corriendo Pero no pudieron Se quedaron igual Se quedaron Mon, tengo una pregunta ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Estuviste escuchando Lo que dije en Banca 21? Sí ¿Qué te pareció? ¿Me estás filmando? Sí No Entonces no Pero te voy a decir una nota Quiero saber La gente A ver, te pregunto Perdóname ¿Aceptabas disculpas? ¿Aceptabas disculpas? Perdóname Quise hacerlo en forma natural Y pensé que no No te estaba ofendiendo Está filmando Deja de filmar Pero ¿En qué sentido tiene Que deje de filmar La gente no va a saber Lo que pensás? Y vos sos un concejal Que representa a todas Las personas Sí, pero primero Hablemos personalmente Me preguntás Si quiero hacer una nota No, yo no quiero hacer una nota Bueno, listo Queda grabado No querés hacer una nota Lo que yo te quería preguntar Sobre la Banca 21 ¿Vos conocés el Notimerell? No ¿Nunca lo viste? No Te voy a mandar en el mail Dale Buenamelo ¿La Banca 21? ¿Qué hice? Bueno, listo Sos lo que sos ¿Ok? Y te mostrás lo que sos Gracias Un representante De todos los tendinenses Que no quiere hablar Porque se ofendió Porque no Hablé en privado No sé No sé por qué te ofendiste La verdad No, no Yo no me ofendí Y digo Primero si querés Hablemos personalmente Y sin una nada Está, está El concejal Primero Se ofendió Porque estaba grabando Entonces no quería hablar Y dije Bueno, apago la cámara Si Perdóname Está bien Si te ofendí Está viniendo el gobernador Creo Y la pregunta De la concreta ¿Qué le va a parecer Lo que había planteado? Y me dijo Bueno, sí Que le va a estudiar Que está bien Que están de acuerdo Que sí Eso ¿Por qué tanto El problema Que yo grave eso? Si hasta estamos de acuerdo Entonces esas cosas Me molestan Esa manipulación De decir No, yo no hablo Porque ¿Qué sos vos? Entiendo Bueno Ahí está el gobernador Gracias Se nos murió un compañero No, pero ese no tuve que no se caso Y ya lo trajo en ese caso Mayolino se murió porque no tuvo ganas Venimos a 30 lugares Rechazaron porque era un caso complejísimo No, ese no me quiero Tenían que hacerle Tenían que hacerle un estudio Corazón Pero por otro lado Los varios organizados Están en la entrada Y le prohíben entrar con los carteles No puede ser Porque nosotros no queremos Ser agresivos ni nada Simplemente mostrar los carteles Y hace unos días Nos estuvieron llamando Para citarnos Hoy a una reunión 10 y media de la mañana Hoy En el momento que se hacía el acto Era para que no viniéramos Realmente nosotros Creo que ofenden Nuestra inteligencia Nos toman el pelo Sinceramente Digo Ofenden nuestra inteligencia De una manera elegante ¿Qué pienso sobre la educación pública? Hay dos alternativas Una El manejo del estado total Como en este caso Donde Se hace un presupuesto anual Y ese presupuesto Se reparte en todas las escuelas Como se dan la gana De acuerdo No sé A la política Le doy a este A este no le doy O sea maneja El presupuesto De educación El gobierno La otra alternativa Es Que se genere Un sistema de voucher Donde El presupuesto El mismo presupuesto Se distribuye A través de los padres Que entregan ese voucher A la escuela Para que la escuela La administre Como mejor parece Entonces De esa manera El gobierno No está Presente En manipular En obligar A las escuelas A hacerlos dar la gana ¿Sí? Entonces estamos acostumbrados A que Lo bueno sería Que el estado Haga Beneficencia Que se aguaga La repartija Del presupuesto Porque ellos Son los que más saben Y no es así Los que más saben Sobre lo que necesita Esta escuela Son los directivos Y los padres De la escuela ¿Es cierto? Hola ¿Qué tal? Podríamos ir desfasejando Un poquito para allá Nada más Después puede cuestionar Seguridad en tránsito ¿Me estás cargando? No Porque van a venir vehículos Seguramente de aquel lado No, 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 no 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 Hace una nota Y ahí viene Como Siento que me corren Autón Evidentemente Bueno, estamos haciendo visible Nuestra lucha Desde hace muchos años Porque idioma Nos abandona Realmente Hicimos varios reclamos Hablamos con el director De idioma Mero Giles Nos prometió Hace 90 días Que iba a hacer cambios Y seguimos en las mismas Entonces, bueno No nos queda otra Que venir a hacer visible Esta lucha Adelante del gobernador Que siempre nos patea Y nos deja Al amparo De la suerte Voy a tocarle Insistir para que la deje de entrar Perfecto Muchas gracias Gracias a vos Suerte No, no, le sacó bien Claro, bueno Tira un bordo alto así Que no me dio la identificación Porque le pedí la identificación Y dijo No, no, no puede pasar Y me corría así Para un lado Y para el otro No sé ¿Dónde está la democracia? Dejamos las pancartas Dejamos los carteles Estamos entrando como ciudadanas ¿Podemos entrar? La 10 de julio No, pero usted acaba de Primero preguntar Perfecto Bueno, entonces Entramos Si podíamos entrar O sea que están públicas No es Bueno, gracias Se nos murió un compañero No, pero eso no tuve que no sentarse Mayolino se murió Porque no tuvo No, 30 lugares rechazaron Porque era un caso complejísimo Tenían que hacerle Tenían que hacerle un estudio de corazón Y se murió No, también ¿Por qué me interesa conmigo? No, porque estamos organizando la prensa No, ahí tiene la prensa Allá Ahí hay un retorno Para que puedan escuchar Ah, perfecto Entonces vos te sugerís que yo vaya allá Claro, para que sea todo más ordenado Está bien Y si yo quiero hacer una nota Por ejemplo A los que estén acá Sí O los padres que estén acá Que no los dejan entrar con los carteles Es raro No, no sé No, es una orden de gobernador Aparentemente es una orden de gobernador Pero es raro el gobernador tan discriminatorio Decide que hay alguien que dijo eso de parte del gobernador Pero no quiero que el gobernador lo haya dicho Dale, dale Páralo Así que por favor Tienes que no entrar Porque yo solamente Dos señoras, eh Dale Dos carteles Dale, dale Dale, por favor Gracias, señor Malvin Ay, las cosas que hay que hacer Que nos represente si es gobernador Que haga algo Que no hace nada Por lo menos que en Tandil Nos den un poquito de bola los médicos Que hagan algo Que no dan cinco Tenemos que esperar 20 días Porque nos den un bono O sea, es una vergüenza Lamentamos que hay una especie de apriete Que está el señor Homero Giles Con el cual ya hablamos hace cuatro meses Y nada de lo que dijo cumplió Y nos está pidiendo que nos retiremos Porque de lo contrario No va a venir el señor gobernador Nosotros no nos vamos a retirar Porque estamos en paz Nos mudé para este lado Y bueno, estamos contentos Los vecinos del barrio Uno por, obviamente El progreso del jardín Que después de ocho, nueve años Se inauguró Y nos limpiaron el barrio Así que Está bárbaro ¿Por qué nos limpiaron el barrio? Y porque hace 20 años que vivimos acá Y la segunda vez Creo que nos cortan el pasto 20 años ¿Pero cuál es la razón? Y porque, no sé ¿Viene alguien importante? Creo que sí Ah, por eso Ah, para que vean que está todo bien Para que vean que está todo bien Pasaron la máquina Y por ahí tenemos suerte Nos ponen un semáforo A la avenida Acá con Bejusto Y Andi Que estamos 15 minutos Para cruzar la rompida Bueno, acá es donde La señora del kiosco Decía que habría que poner un semáforo Y bueno, por supuesto Nos faltaría un árbol Que tapa totalmente el cartel Y parece que el cartel Es parte del árbol Uno toma Lo que los otros no toman Todos están allá Pero acá Creo que el problema También hay que solucionar Y tenés los colectivos Que paran Los micros que paran ahí Más la gente Que viene del otro lado Y es imposible cruzar Ya sé Hemos hecho notas Actas Y todo No tuvimos nunca la puerta Por ahí tenemos suerte Esta vez Y nos ponen un semáforo Bien ¿Y sabés donde hay semáforos Muy útiles? En el dique ¿Con bosco? En el camino ese No pasa ningún peatón Y están para los peatones No pasa ningún peatón Y se pone rojo Ya tanto Dicen ¿Por qué hay semáforos? Acá hay lugares Que necesitan el semáforo Y lo ponen Acá nosotros pensamos Exactamente lo mismo Bueno, gracias Un gusto y gracias Por la valentía Y el valor Porque hay que enfrentar Un poquito Con lo que uno realmente piensa Por ahí así conseguimos Sí, porque si Cuanto más seamos Que decimos estas cosas Más fuerza vamos a tener Y más Digamos miedo Bueno, van a tener El jardín vino bárbaro Es la realidad Porque los niños Lo necesitaban Pero la gente De todos los días Recesitamos cosas también Y no somos escuchadores Buenísimo Te agradezco a Montor Un placer Llegó el gobernador Se habló a sus fans Y acá anunciaron Que en breve comienza Y van a entregar Unas notebooks No sé a quién Pero van a entregar Un notebook A la gente De los alumnos Supongo Y entregamos notebooks Como si fuera No sé Juan Dulce ¿Qué va a ser? Desde la época de Perón Desde que el general Perón Comenzara a regir Los destinos de la patria El jefe del estado Y la señora Eva Perón Acompañados por el secretariado general De la confederación general del trabajo El gobernador electo De la provincia de Buenos Aires Y altos funcionarios Reciben el testimonio inequívoco De una adhesión sincera La primera dama argentina No podía estar ausente En esta celebración De la trascendental fecha Junto a los niños Y procurando para ellos Una sonrisa de felicidad Veíamos recién Estas imágenes Están tiernas ¿No? De Evita y Perón Para algunos demagogia Para otros justicia social Eso es lo que pasaba En aquella Argentina Perón No, no Entregamos pan dulce Sidra Bicicletas Buenísimo Así estamos Bueno Esto ya estoy Porque ahora el discurso Los discursos los saco Después de Youtube El problema Bien Bien Conforme uno muestra lo que es Y la gente a partir de ahí Bueno Adiós La gente opinará Y El tema es involucrarse Como decía Agustín Laje Con eso alcanza Con el celular alcanza ¿De acuerdo? O sea Acá nadie tiene ninguna excusa Para no laburar Acá nadie tiene ninguna excusa Para no empezar al lugar de allá Grabar con cualquier celular Y subirlo Y cambiar el sistema cultural Es la única forma La guerra esa es cultural Eso es un entro de corrupción La Cámara Argentina De la corrupción Mentira No digo que no pueda haber Que habrá una denuncia Y que habrá Algún culpable Lo que digo Es que la obra pública No es El nido de la corrupción Lo que planteó Mi ley Es mentira Al que está fundiendo Es al pueblo argentino Y a las provincias De la Argentina Festejan los mercados Festeja la bolsa Festeja Wall Street Festeja el Fondo Monetario Internacional Sufre el pueblo argentino Y siempre fue así Dice que siempre fue así Qué argumento estúpido Si está haciendo culpa A su propio gobierno En el pasado Bueno listo Que ya estuvo para bien Bye bye